hola hola manucraft hola buenas nos ha costado mucho dar con usted la verdad llamamos aquí de la network brandback tv nos conocen si bueno trabajamos con fernan flo con aintone gameplays y otros compañeros no sabrá nada y era era por si por para ofrecerle una oferta y a ver si está interesado en ella no es estará contento con su network actualmente a una base de datos que tenemos nosotros gracias a una compañía que realiza eventos por allí por españa y tal pues ahora o te puedo llamar dentro de un rato si quieres perfecto perfecto pues nada quería ofrecerle el 95% más unos 3000 euros por entrar realmente eso es lo único que me va a ofrecer no también ya que he visto tu contenido y veo que suben mods y esas cosas también podría ser ofrecerle pues trabajar en algún proyecto con fernan flo con niton gameplays o alguno así que usted usted esté interesado así me podría explicar cuál es y yo creo que igual tendrían que cerrarle el canal al timba surprise motherfucker hijo puta me voy a estar nervioso no podía hijo puta que cabrón cuanto pero al principio te lo has colado al principio te lo has comido cabrón y como sabe a mi número así yo no tengo el tuyo como tiene esto el mío joder así coño si lo tengo bueno chicos vamos a gastarse la hora la broma mike vamos a intentarlo no tiene mi número así que vamos a hacerlo con mi móvil voy a hablar yo mismo por ejemplo nos conoce la voz a los dos así que da igual hola buenos días buenos días minecraft si como ha conseguido mi número de teléfono mira somos de bravman tv ah vale si la conoces si es la nueva que estoy asociado actualmente si queríamos ofrecerle una mejora ya que hemos visto que está creciendo mucho en estos últimos meses y actualmente que contrato tiene pues tengo un contrato del por ciento creo y una permanencia de todavía si es lo que teníamos en nuestra base de datos entonces si le parece le vamos a hacer una oferta si le interesa le puedo ofrecer el 90% con una permanencia de 3 años ¿qué le parece? 90% con una permanencia de 3 años a partir de ahora a partir de ahora sí el anterior contrato se extinguiría automáticamente pues no estoy seguro de que me interese la verdad porque el problema es que he visto o sea ya me metí precisamente por algún software que tiene como catalyst y no he visto que no está a la altura y tal vez me cambie en el web más adelante no no está contento con nuestro servicio relativamente satisfecho entonces yo la permanencia no la quiero tener en este caso le podíamos le podemos ofrecer aparte de lo que le he comentado le podemos ofrecer 1000 euros por entrar y aparte podemos ponerle en contacto con youtubers como iTunes Gameplay Fernanfloo para que bueno pueda realizar algún proyecto con ellos discúlpame ¿puedes dar su 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 nombre o alguna forma de identificarle? mi nombre es Francisco Moreno ¿eres el trollino? no soy Francisco Moreno y tengo los huevos muy buenos te puedo ofrecer toda mi churra para ti si quieres ¿qué cabrón? ¿cuándo te has dado cuenta? la voz ¿y quién nos conoce la voz? te la has comido te la has comido te la has comido doblada al principio sí pero estaba todo el ratón pensando y digo yo es que la voz capaz el timbal ha pasado el número ¿cuándo te has dado cuenta de que era yo? pues a ver ya lo he sostenido todo un rato lo que pasa es que cuando te he dicho si es el trollino has puesto una voz que es muy tuya si ¿de dónde? si ¿de dónde? el regallito ese que tiene lo he sostenido 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 lo he sostenido